¿Por qué me tengo que presentar? Encarar un nuevo proyecto que termina este año fuerte de muchas actividades en dos semanas, con una semana entera dedicada a la semana de la investigación de la universidad, de la Escuela de Economía y Negocios, que la hacemos por quinta vez. Y en esa lógica, todos los días va a haber tres actividades, una de la mañana, una a primera hora de la tarde, y decidimos que a última hora de la tarde, a las seis de la tarde, generar charlas de coyuntura con fuerte contenido de lo que nos va a pasar y lo que creemos que vamos a poder solucionar el día de la pospandemia. No solo con académicos que van a estar trabajando durante todos los días a las once de la mañana y a las tres de la tarde, sino intentando generar una mesa de diálogo y debate, independientemente de las ideas políticas, y estamos pensando en incorporar al Ministro de la Producción, a Matías Culfas, al Secretario de Hacienda Raúl Rigo, pero también a figuras de la oposición, como Jorge Macri, como Néstor Grindetti y como Martín Lustó. Fundamentalmente porque nosotros estamos convencidos que la universidad es el ámbito de discusión de los problemas de la sociedad argentina. Y hoy, cuando empezamos a organizar este evento, cuando Mariela Golic me dijo que iba a convocar a Ernesto Gore, para mí fue una satisfacción personal. Hace muchos años, integraba a la Universidad de Buenos Aires como funcionario de ella, e intenté convencerlo a Ernesto de incorporarlo a trabajar con nosotros. También intenté, en ese momento, convencerlo a Santiago Lazzati. Fue pasando el tiempo y la vida me encontró como decano de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de San Martín, desde hace unos años, como algunos de ustedes saben. Y el primer objetivo que era convencer a Santiago Lazzati lo logramos. Santiago hace varios años que es el director de nuestra carrera de administración. Y ahora, vamos a ir por el segundo. Después, seguramente, de esta charla, insistiré con Ernesto para ver si podemos tomarlo y que venga un rato a dedicarnos parte de su capacidad a enriquecer la Escuela de Economía y Negocios. Sin más, le quiero presentar la charla de hoy. La lógica de charla es que Ernesto va a hablar 20 o 25 minutos y después Mariela estará coordinando una serie de preguntas que todos ustedes harán vía chat. Ernesto Gore, ahora voy a lo formal, es licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires, es máster en Ciencias de la Universidad de Oregon y es doctor en Ciencias Económicas de mi querida Universidad de Buenos Aires, pronta a cumplir 200 años. No Ernesto, sino en Ciencias de la Universidad de Buenos Aires, es profesor de la Escuela de Administración y Negocios de la Universidad de San Andrés de hace muchos años y actualmente estudia el papel de las redes de aprendizaje e innovación en las organizaciones. Y quien coordinará la actividad es Mariela Golic. Mariela es investigadora de la escuela, está a cargo del Programa de Investigación sobre Talento y Carreras, es doctora en Ciencias de Gestión con Orientación a Recursos Humanos de la Universidad París 1, Panteón, La Sorbonne. ¿Y cómo llegó a la universidad? Porque en el modelo universitario muchas veces uno cree que es porque uno conoce a otro y es por acómodo. La verdad que un día, yo no la conocí a Mariela, me mandó un mail con su currículum, me volvió a insistir que quería investigar en la Universidad de San Martín y le incorporamos y hace muchos años que trabaja en una temática que vale la pena profundizar, que es el desarrollo de talento. Y que creo que hoy es bueno para empezar a discutir sobre la problemática que vamos a tener todos como sociedad el día después. Que no sabemos cuándo, porque no va a haber un día después que va a decir a partir de hoy es el día después. Así que para mí en lo personal, vuelvo a reiterarles, es una de las actividades que espero más disfrutar que estamos organizando este año. Hace muy poquito tuvimos un coloquio de un investigador que lo veo ahí, que es Manuel El Basombrío, que disfruté enormemente. Y si alguno puede meterse después a la charla, está en el canal de YouTube de la Escuela de Economía y Negocios grabado. Vale la pena, se los recomiendo. Y bueno, no quiero, me están diciendo que tengo que cortar con los tiempos, así que le voy a ceder la palabra a Mariela para que formalmente comencemos la actividad. De nuevo agradecerles, convocarlos a una charla que va a haber sobre recursos humanos el día 10 de septiembre en las jornadas de investigación a las 15 horas. Así que sin más, los dejo con Ernesto y con Mariela. Y disfrutemos todos juntos de la charla. Hola, buenas tardes y bienvenidas a todos. Bueno, como mencionamos, esta iniciativa forma parte de un diálogo de coyuntura, que esta situación inédita e inesperada que están viviendo estableció la escuela con nuestra secretaria de investigación, Lucía Vincet, y propiciada y avalada, impulsada por, gracias a nuestro decano Marcelo Paz, básicamente es para discutir las problemáticas que nos aquejan, producto de esta situación tan particular. Yo hace algunos años pensaba, cuando los estudiantes de maestría hacían sus vecinas, le decía, bueno, empezá el primer paso... Eso era 20 años atrás, ¿qué tendríamos que decir ahora de estas siglas Bucca? Y para mí la diferencia es que antes lo leíamos en el 80% de los artículos de los libros, comenzaban así, en torno a Bucca. Ahora lo estamos viviendo y experimentando personalmente. Y en cierta manera, como planteó Yuval Harari, durante mucho tiempo el hombre creyó que tenía, que dominaba el entorno, y ahora nos damos cuenta que nuestro dominio del entorno es extremadamente frágil y que somos extremadamente vulnerables. Una de las funciones, como especialista en recursos humanos, yo veía que una de las funciones más afectadas a nivel organizacional, es justamente la función de recursos humanos. Y debo, confieso, desde que empezó la pandemia, empecé a leer desde revistas reputadas, hasta no tan reputadas, sitios de difusión, artículos, informes de consultoras, para ver qué era lo que se estaba discutiendo y qué era lo que venía y en qué términos lo íbamos a discutir, y también de investigadores. Y ahí vi dos tendencias. Por un lado, un optimismo desmedido por parte de todos los que es consultor, claramente, porque hay un cambio, una efervescencia de prácticas inundadas. Y por otro lado, como nos corresponde al rol de los investigadores, decir, sí, pero, y tal variable está vinculada con tal otro fenómeno, ¿y cómo impacta? Y acá los datos son menos concretos. ¿Por qué? Porque recién ahora se están empezando a ver los primeros resultados de investigación y los primeros resultados de gente que realmente abordó investigaciones científicas. Pero, ya encontré dos puntos de acuerdo y dos consensos. En primer lugar, que estamos ante una oportunidad de aprendizaje masiva, única, y lo vemos en las organizaciones que cambian permanentemente a un ritmo rapidísimo, de empresas que tienen 100.000 empleados en dos días, trabajan de manera virtual. Y otro consenso que encontré es que consultores, académicos, filósofos, no saben cómo serán las organizaciones en un futuro. Y no estoy hablando de tres, cinco años. Estoy hablando, no sabemos cómo van a ser en mayo, en junio, en julio del año 2021. Por supuesto, podemos encontrar, vamos a encontrar en YouTube muchos fotólogos, muchas propestías, muchas astrólogas. Para este año 2020, yo no aconsejaría ir por ese camino. Pero, una de las leyes que más me preocupó es el futuro es ahora. El futuro es ahora. Y si lo llevamos al campo de la gestión... Mariela, estamos con algún inconveniente en la comunicación, se te corta mucho. Ahí, ahí se me escucha mejor. Ahí se escucha mejor. Se corta un poco la comunicación, por eso. A ver, si no será así, que se escucha mejor ahí. Ahí mejor, claro. Bueno, yo decía, estaba diciendo que planteaba que una de las frases que me asustó es el futuro es ahora. Y el futuro es ahora se refiere en cuanto a la gestión de organizaciones que pasan un periodo en gestión del cambio, de congelamiento, y que veíamos que gran parte de las organizaciones son prácticas, muchas que venían del heilorismo, y de repente lo que vemos ahora es un descongelamiento rápido nunca visto. Nunca visto. Porque la situación obligó a descongelar muchas prácticas que de otra manera no se hubiera logrado. La pregunta es, en algún momento se van a tener que cristalizar, lo que llamamos congelamiento nuevamente. Y esto nos lleva a la importancia del aprendizaje. Si tenemos en cuenta que las decisiones que tomemos ahora, y las reflexiones, y los análisis de los desafíos que hagamos ahora, es lo que va a condicionar los próximos años de las organizaciones, nos deberíamos preocupar, y más que vamos, de manera rápida hacia un mundo híbrido. De modo que, en el marco del COVID, el aprendizaje se vuelve, se ubica en el centro de la escena. Y una de las preguntas que yo me planteaba, y que por eso convoqué a Néstor Gore, porque me parece la persona más adecuada para comenzar a hablar, es si en realidad el coronavirus aniquiló el modo de aprendizaje organizacional tradicional. Por supuesto, muchos interrogantes se pueden plantear, pero propongo que escuchemos las ideas que nos tiene para proponer Néstor Gore, que tiene una amplia experiencia, bueno, como Marcelo Paz lo presentó, muchos de ustedes ya lo conocen, porque están los programas, porque leemos sus libros, porque lo hemos echado, pero me parece una ocasión para aprovechar para hacer las preguntas con el autor directo y escuchar sus respuestas. Así que bueno, muchas gracias, Néstor, por aceptar que generosamente desde un principio dijo que sí, así que bueno, espero que podamos disfrutar de esta charla. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias Mariela. ¿Me oyen? Sí, perfectamente. Sí, te escucho. Bueno, si llega a salir entrecortado simplemente empiezan a gritar. Y no sé qué hago, pero bueno. Bueno, me hizo gracia porque Mariela hablaba de mi experiencia. ¿Para qué sirve mi experiencia ahora? Digamos, mi experiencia no pasó nunca por una cosa como esa. Entonces, simplemente uno lo que está tratando es de traer su mejor adivinanza. Quiero traer algunas ideas importantes para mí. Digamos. Que en un momento como este me fue más fácil tener presente, porque algunas son antiintuitivas. El aprendizaje es un fenómeno mucho más social de lo que solemos creer. Yo sé que es muy probable que ustedes hayan leído Etienne Benguet y hayan leído Jean Leibault, Jean LaVe. Y yo también los leí. Pero una cosa es leer una idea y otra cosa es conseguir que una idea se te haga carne, se te haga realmente parte de tu pensar. Yo cuando hice la escuela normal, porque soy casi una pieza de museo, soy maestro normal nacional, de los de cinco años, me enseñaron que el aprendizaje es un fenómeno que tiene que ver con poder hacer cosas que antes no se podían hacer y que no se pueden atribuir a la maduración. Es una mirada totalmente individual. Hoy en día el aprendizaje se lo ve como pertenecer, como formar parte, como integrarse. Y por eso se habla de participación legítima periférica. En la medida en que uno se va integrando, va aprendiendo, y en la medida que va aprendiendo, se va integrando. Ahora, si el aprendizaje tiene que ver con la integración, tiene que ver con formar parte, ¿qué pasa cuando un prodigio de esto nos hace tomar parte a la distancia, por pantalla? Ustedes a mí me están viendo en este momento seguramente medio nublado. Esto es por lo etéreo que soy. Y también porque a la cámara se le ocurrió, simplemente, cuando nuevas prácticas cambian la organización, la forma en que nos relacionamos con los otros cambia. Y cuando la forma en que nos relacionamos con los otros cambia, también nuestros aprendizajes cambian. Entonces, se arman comunidades de práctica que antes no existían. Gente que antes no dialogaba entre sí empieza a dialogar entre sí. Hay intercambios de experiencia no planeados. Es decir, no solamente está cambiando cómo actuamos, sino que también está cambiando cómo aprendemos. Entonces, lo que quiero hacer ahora es explorar el mundo normal, el mundo normal que no conocemos, pero en medio de una tormenta cognitiva extraordinaria. porque esto es una tormenta cognitiva extraordinaria. ¿Buscando qué? No sé. Bateson decía que un explorador es un tipo que no sabe lo que busca, pero sabe cuando lo encontró. ¿Buscando qué? vayamos mirando las cosas que vemos todos los días sin verlas para ver si estos cambios nos obligan a pensar lo que ya sabíamos, pero desde un nuevo lugar. hay un cuento que cuenta David Grossman por ahí en uno de sus libros dice que venían dos peces navegando y de pronto ven a un pez grande que viene caminando en dirección nadando, navegando en dirección contraria y entonces le dicen buen día abuelo y el abuelo le dice buen día chico qué linda que está el agua sí abuelo y siguen y al rato uno le pregunta al otro che, ¿qué es el agua? es muy interesante esto si hay algo que el pez no sabe que existe no tiene posibilidad de saber que existe es el agua se va a enterar el día que lo pesquen y lo saquen y va a ser lo último que se va a enterar nosotros estamos viviendo en un mundo que se ha convertido en un mundo organizativo cuando yo era chico todavía cuando íbamos en el auto a Mar del Plata y pasábamos con el auto por la ruta la gente que estaba al costado nos saludaba porque era poca la gente que circulaba las organizaciones eran escasas hoy en día vivimos en un mundo de organizaciones y estamos dentro de las organizaciones como el pez en el agua sin poder verla entonces quiero quiero ir tomando algunos puntos yo no sé si ustedes están viendo un PPT que yo tengo porque lo traje o para que lo vean ustedes o para usarlo como machete yo cualquiera de las dos formas sirve pero no lo ven ¿no? no, no lo vemos bueno, mejor casi entonces hablemos vamos a hablar estrategia y cultura de la organización los líderes y las autoridades los grupos y los equipos motivar e incentivar talentos e incapacidades comunidades y redes de práctica voy a decir muy pocas cosas de cada una de estas cosas ¿no? estoy terminando acabo de terminar un libro que me ayudó mucho Adriana Roldán que anda por ahí dando vueltas este donde hablo más sobre estos temas que se va a llamar precisamente como esta conferencia pero sin la pandemia o sea la vida en las organizaciones Dracker decía que la estrategia que la cultura se come a la estrategia para el desayuno ¿qué es lo que quería decir? y estaba hablando de la preeminencia de la cultura ¿no es cierto? ¿cómo se define una estrategia? ¿cuál es una definición de estrategia que me gusta a mí? es una que cita Wake por ahí que dice es una teoría de qué es lo que nuestra organización sabe hacer bien y yo casi me animaría a corregirlo a Wake y diría más que una teoría es una hipótesis y la teoría sirve y la hipótesis sirve y la estrategia sirve siempre que esté ligada a la práctica siempre que esté cerca de la práctica como para ir corroborándola lo que está pasando en este contexto es que las prácticas se están cambiando entonces es indispensable reformular las estrategias es necesario volver a pensar lo que ya está pensado volver a preguntarle a la gente que hace las cosas entonces el management es algo de es el arte de manejar algo que no controlo yo me acuerdo que tuve claramente esta sensación cuando tenía 29 años y Herrera O'Michans que era mi jefe en IDEA me dejó a cargo de un programa de jóvenes profesionales y me dijo chiquito usted tiene buenas ideas vamos a ver ahora cómo anda su liderazgo y desgraciadamente pude comprobarlo pánico porque yo me daba cuenta que estaba decidiendo sobre cosas que en realidad no controlaba que en realidad no podía asegurar digamos por eso me da miedo los managers que están tan seguros de lo que hacen yo digo no hay que asustarse de tener que manejar cosas que uno no controla el skate el surf y el arte de criar pibes también funcionan así uno está tomando decisiones sobre cosas que no controlan y si creen que las controlan esperen que los chicos crezcan y en segundo lugar en tercer lugar sería ya líderes y autoridades volvamos a mirar eso hoy en día está de moda llamar líderes a los jefes nombro un jefe de venta y lo llamo líder de venta nombro un jefe de suministros y lo nombro líder de suministros a mí me parece con perdón y con todo respeto una pavada atómica a mí me pueden nombrar príncipe de Asturias me pueden nombrar mariscal del aire pero nadie me puede nombrar líder la organización no puede nombrar líderes puede nombrar autoridades puede nombrar jefes cada vez que me llaman para una consultoría y me dicen tenemos una crisis de liderazgo adentro mi cerebro traduce y dice es una crisis de autoridad el liderazgo está sano no puede crecer porque la autoridad no lo deja que es otro problema estos son los que después vienen a pedir talentos y no se dan cuenta que están pisoteando a los que tienen entonces la autoridad es muy importante cuando digo esto no le estoy quitando importancia a la autoridad al contrario estoy recuperando su importancia la autoridad guía la autoridad orienta la autoridad contiene emocionalmente y sobre todo fija las reglas de juego y cuida las reglas de juego y su principal trabajo es cuidar y cultivar el liderazgo que viene creciendo desde abajo esa es la responsabilidad de los jefes y el liderazgo está todo el tiempo en la organización para poder hacer cosas tal como se espera que salgan hay que hacer cada día una cosa distinta porque las circunstancias son cambiantes entonces la gente está inventando todo el tiempo respuestas nuevas algunas son un peligro chino con perdón de los chinos y otras van evolucionando y se convierten en líneas de productos y más tarde se convierten en ejes de venta y después todo el mundo cree que fue el CEO el que las inventó no, no las inventó sin saber que las estaba inventando alguien que estaba en contacto con los clientes pero de vuelta estamos frente a una cosa que el management no controla el liderazgo es algo que el management no puede controlar y es central para la organización que se ocupe de controlar a sus jefes que esos son los que tienen que cuidar al liderazgo luego están los grupos y equipos también así como me dicen nombré un líder de tal cosa me dicen designé un equipo para hacer vos no podés designar un equipo podés designar un grupo que ese grupo evolucione y se convierta en un equipo es otra historia es otro precio uno hace 80.000 años Tugman dijo forming storming norming performing que se hizo famoso con eso ¿es cierto? etapa de formación etapa de de tormenta etapa normativa y etapa de desempeño la última etapa es la etapa de desempeño mi único cambio sobre lo que dijo Tugman es que yo a las tres primeras no la llamaría equipo la llamaría grupo y acá traería mi ayuda a Vladimir Ilyich Ylyanov alias Lenin él hablaba del imperialismo como etapa superior del capitalismo bueno yo voy a hablar de los equipos como etapa superior de los grupos y cuando hago este viajecito me acerco a un argentino célebre Enrique Pillon Rivier Enrique Pillon Rivier en sus buenos tiempos hablaba de la pretare la tarea bueno la etapa el momento en que un grupo llega a la etapa de tarea o sea que ha construido la cantidad de confianza y la cantidad de credibilidad como para poder pelearse a patadas sin que se rompa el grupo ahí es un equipo en ese momento se ha constituido un equipo pero no se ha designado un equipo ha crecido ha crecido por sus propios liderazgos internos por las condiciones organizativas y por los liderazgos que existen fuera espontáneos que existen fuera en la organización pero no porque alguien lo haya designado equipo es porque ha sido capaz de crecer y convertirse en un equipo como tengo una cantidad de minutos contada y la quiero respetar porque para poder tener preguntas que no voy a saber contestar voy de ahora en más sintetizando tenemos lo de motivar e incentivar de vuelta no me vengan con un gerente motiva yo ahí creo al viejo Herzberg lo único que los únicos motivadores son intrínsecos a la tarea y vean gente más actual que el viejo Herzberg vean lo que dice Daniel Pinker vean lo que dice Daniel Dan Ariely es la construcción es la construcción de sentido era lo que lo que decía Víctor Frankl cuando decía cuando hablaba del hombre en busca de sentido entonces es cuando uno puede construir sentido de la tarea que está haciendo ese es el gran motivador cuando sirven los incentivos externos cuando es una tarea mecánica repetitiva ahí puede que sirvan si no para tareas creativas generalmente es contraproducente por lo menos eso es lo que dice la experimentación luego tenemos la cosa de los talentos y las incapacidades me parece sensacional que muchas organizaciones se hayan dado cuenta que necesitan de los talentos como dije antes me encantaría que se dieran cuenta que están pisoteando mucho de los que tienen los talentos no solo hay que atraerlos también hay que cuidarlos y en tercer lugar y por último las comunidades y las redes de práctica Wenger habla de comunidades de práctica son grupos coherentes que se conocen mucho entre sí que han construido confianza pero cuando se hace hay una circunstancia de esta uno no trabaja con la gente con la que suele trabajar con la que está cerca digamos parte de mi comunidad de práctica puede ser alguien con quien voy a tomar un café o una cerveza o lo que tome al salir de la oficina o que charlamos en la fotocopiadora estos son todos encuentros manejados y ahí entonces uno se empieza a acordar de algo en lo que insistía mucho este Brown y Dugid John Cilly Brown y Paul Dugid y ellos hablaban de redes de práctica en el sentido de gente que no se conoce en realidad en sí pero que comparten una práctica lo que ellos dicen y esto es algo que uno lo puede vivir muy fácilmente es que la palabra comunidad es tan fuerte que opaca la importancia de la práctica y el conocimiento circula a través de la práctica yo me puedo entender con gente que tiene una práctica igual a la mía ¿me estoy explicando? les doy un ejemplo simple mi mujer además de ser una maravilla jurídica y literaria y no sé cuántas cosas más cocina bien y le gusta cocinar y estoy orgullosa de cómo cocina entonces agarro una receta y cambia todo donde decía selga pone espinaca donde decía esto pone el otro después sale algo que es muy rico y dice qué buena que era la receta yo no sé cocinar a mí me das la misma receta con las mismas indicaciones verbales explícitas yo no puedo hacer nada con eso ¿por qué? porque no tengo la práctica y el conocimiento circula a través de la práctica entonces lo vi muy claro cuando escribí un caso con Alejandro Topolus de una empresa de ingeniería que de pronto empezaron a tener muchos más proyectos que los que solían tener y sus ingenieros no les alcanzaban entonces como los dueños eran profesores como yo eméritos viejos quiere decir de la uva de ingeniería le iban a preguntar ¿quién tenemos que maneje tal cosa? anda a verlo al ingeniero tal que él estuvo en el puente de Zárate Brazo Largo que estuvo ¿está bien? y los viejos jubilados venían chochos a trabajar y se armaban grupos que trabajaban como si hubieran estado juntos toda su vida y no se habían visto nunca antes ¿por qué? porque compartían una práctica entonces la pregunta es ¿qué tiene que ver la pregunta con esto? tiene que ver con el concepto de quiebre es decir cuando hacemos lo habitual cuando hacemos lo rutinario el mundo es transparente y no lo vemos cuando las cosas cambian ahí empezamos a ver la pandemia nos ha puesto frente a una cantidad de situaciones donde estamos diciendo todo el tiempo esto no es como yo pensé que iba a hacer y entonces empiezo a ver aspectos de la realidad que simplemente antes no miraba por eso cuando esta pandemia se vaya y Dios quiera que se vaya las cosas ya no van a volver a ser como eran porque nosotros estamos cambiando nosotros estamos viendo las cosas distintas estamos haciendo quiebres cantidad de yo por ejemplo daba clase presencial y hablaba una hora 40 minutos y ahora lo pienso y digo pobres pibes como me aguantaban bueno y no quiero que ustedes me aguanten más pero un quiebre es cuando uno dice basta esto esto no da más y uno se da cuenta que está en una situación que no es la que uno quiere estar o al revés que uno está dentro de una oportunidad que buscó toda su vida y de pronto se le dio cuando uno no pensó que podía dársele estamos en un quiebre ahora escucho preguntas y perdón por el pipiripipi Mariela estás con el micrófono apagado pero se notaba que estaba hablando hay varias preguntas pero yo quisiera inaugurar con una pregunta retomando Ernesto tres conceptos de los que vos mencionaste en primer lugar dijiste la primera idea fue el aprendizaje es social y después otros dos conceptos que mencionaste es las redes y la construcción de confianza y vinculada a esto con la única casi la única investigación empírica que hay en el momento de London Business School descubrieron primero que entrevistaron personas de distintos lugares del mundo una muestra de 3.000 personas el 66% de personas luego de 12 semanas había roto las redes sociales ya no interactuaba con sus compañeros de trabajo y por otro lado si tenemos en cuenta que gran parte del aprendizaje que sucede en las organizaciones sucede de una manera informal por emergentes por situaciones aleatorias y la gente interactuando se vuelve creativa aporta ideas y estas redes no tienen posibilidades de construirse porque también se dieron cuenta cuando investigaron cómo interactuaba en Zoom la gente la mayoría seguía interactuando con la gente que había desarrollado previamente relaciones presenciales cara a cara relaciones de confianza con lo cual la posibilidad de construir nuevos vínculos y nuevas relaciones que den lugar a nuevos aprendizajes por ahora no se está viendo en esa investigación ¿qué reflexión podría ser con respecto a esto? ¿se van a generar otro tipo de redes? ¿hay otras formas de seguir aprendiendo? ¿qué pasaría con ese aprendizaje informal que surge en los lugares de trabajo y esta construcción de las redes tan necesarias para seguir aprendiendo? bueno no lo sé una cosa que me gustaría averiguar en esa investigación es qué prácticas compartía esta gente porque tal como vos lo relataste daría la impresión que fue la construcción de confianza los que les permitió unirse cuando estoy frente a una tarea muy desafiante probablemente pueda trabajar con una persona a la que no le tengo ninguna confianza pero la respeto porque sabe entonces me gustaría revisar digamos los datos de esa investigación para ver en qué medida es así punto no puedo decir más sobre el tema bueno otra otra de las preguntas es preguntó si las organizaciones si las organizaciones eran escasas o eran invisibles en paralelo con lo del agua de los peces si era que no se veía o que eran invisibles espera porque se me perdieron algunas palabras si las organizaciones eran escasas o invisibles haciendo un paralelismo con el agua de los peces cuando vos decías que ibas a Mar del Plata y que había pocas organizaciones ah si eran escasas o invisibles no lo sé porque si si las sabía no las vi pero pero me parece que eran más que eran escasas en relación a lo que son ahora este parece que uno parece que no pero hace 70 años el mundo era predominantemente rural las ciudades eran una excepción hoy en día el mundo es urbano es lo rural lo que es una excepción ha cambiado mucho eso por supuesto que había organizaciones hace 70 años 100 años 300 años pero eran básicamente el Estado el Ejército y la Iglesia y no mucho más que eso hoy en día nacemos no con una partera en nuestra casa sino que nacemos en una maternidad luego nos llevan a una guardería luego vamos al Jardín de Infantes primaria secundaria universidad posgrado por supuesto no todo el mundo tiene ese lujo pero los que no logran algún tipo de inserción organizativa aunque sea precaria y probablemente les sea difícil crecer socialmente hablando crecer laboralmente hablando bien después tenemos varias preguntas en esto con respecto al liderazgo que las voy a simplificar porque hablan de autoridad de liderazgo quisiera que hagas una reflexión con respecto a qué tipo de liderazgo o cómo pensás que se va a plantear el liderazgo luego en pospandemia o qué tipo de liderazgo va a ser necesario o va a ser funcional al crecimiento y al aprendizaje de las organizaciones a ver en primer lugar probablemente un liderazgo menos fijo más rotativo que no sea visto como un atributo de la persona sino muy relacionado con la circunstancia la verdad es que todo el mundo es líder de alguien en algo aunque sea de mi abuelita para enseñarle a usar el celular entonces todos todos lideramos a alguien en algo y es probable que que ese liderazgo rotativo rote más y el y el trabajo de las autoridades se concentre más en lo que se debe concentrar que es cuidar esos liderazgos y puede ser que una autoridad también tenga liderazgo sí por supuesto puede ser siempre ha sido así pero seguramente será en algunas cosas en algunos aspectos pero difícil no me imagino que se pueda voy a tomar un ejemplo lejano en un momento dado en China los cirujanos los cirujanos buenos cirujanos con buena formación tomaban el libro rojo de Mao y lo leían antes de empezar a operar porque Mao les enseñaba a hacer una operación bien hecha bueno con perdón de los chinos me parece una locura absoluta y en la Argentina tuvimos algo de eso este probablemente con gente con sentido común este tipo de cosa tienda a desaparecer aunque por supuesto hay gente que le maravilla estos líderes absolutos porque dan una seguridad que no te cuento bien otra de las preguntas es dice si habría que hablar de procesos inteligentes o de inteligencia como la suma de las inteligencias individuales y dice el fútbol acerca una analogía muy enorme el que la buena parte el fútbol acerca una analogía muy notable entre procesos inteligentes e inteligencia como la suma de inteligencias individuales a ver la suma de las inteligencias individuales suele ser una estupidez el ejemplo más notable de eso es un congestionamiento de tránsito es decir como yo soy un tipo inteligente y vivo en Vicente López yo trabajo en Victoria para el norte trabajo va trabajaba en el norte en el norte cuando tenía que ir al centro tomaba por la Lugones ¿por qué? porque soy un tipo inteligente y tomo el camino más rápido entonces ahí me encontraba con otros 100.000 tipos inteligentes que también habían tomado el camino más rápido y estábamos parados todos como tontos la suma de las inteligencias individuales no produce inteligencia es la coordinación y la construcción de sentido entre las inteligencias individuales por eso la unidad de análisis no puede ser nunca el individuo siempre es de interlocked behavior la conducta interconectada porque cada uno actúa en función de lo que cree que los otros van a hacer con lo que él haga ¿está bien? notarán que yo hablo siempre en masculino esto no es de machirulo es simplemente porque yo soy un masculino como dicen los policías pero cada uno tradúzcalo al género que quiera es para todos los géneros yo quiero hacer un agregado muy chiquitito solo decirte que de Vicente López a San Martín es el camino más corto y el más inteligente nada más que eso para agregarme mira te cuento una cosa que poca gente hoy en día sabe porque fue hace tanto yo viví toda mi adolescencia en San Martín porque yo soy maestro normal nacional recibido en la escuela normal de San Martín cuando San Martín todavía era un pueblito bueno yo te voy a invitar a que veas lo que es la universidad y todos mis amigas vivían en San Martín pero Ernesto cuando pase la pandemia yo te voy a invitar a que veas lo que es la universidad y te vas a dar cuenta que Victoria es más lejos que San Martín que te vamos a dejar que siga siendo Victoria pero vas a venir algunos días a San Martín pero no me meto más pero que de internet no salga guardémoslo en secreto juro secreto total yo en otro momento no podía tomar compromiso con otras universidades porque yo estaba full life en San Andrés ahora soy emérito soy como un jarrón chino muy decorativo pero inútil va inútil sigo dando clase quiero decir pero no tengo responsabilidades de gestión tengo sola mandamos un auto que vas a buscarte a vos así que vos también viven en Vicente López ¿cómo? Santiago y la Sati y vos viven en Vicente López mandamos un auto y los busca a los dos me parece genial y además voy charlando con la Sati que teníamos conversaciones históricas sobre libros perdón tenemos tiempo para dos preguntas más yo creo pregunta ¿qué características debían adquirir las estructuras organizacionales tradicionales para adaptarse a los próximos desafíos? repétimela despacito ¿qué características deberían adquirir las estructuras organizacionales tradicionales para adaptarse a los próximos desafíos? a ver sin duda deberían ser más flexibles de lo que son o en algunos casos más rígidas yo lo que te diría es me parece una muy mala idea partir de una idea fija de cómo deberán ser las estructuras en el futuro eso es creer que hoy soy más inteligente de lo que voy a hacer mañana es decir quedate tranquilo seguí con las estructuras que tenés pero no las idolatres mi libro La vida en las organizaciones termina con una frase que leí en algún lado que no puedo recordar dónde entonces no puedo hacer la cita bien era en inglés el tipo decía nunca confiesa en una organización no tienen ni un alma que palvar ni un trasero que proteger bueno yo digo lo mismo no idolatrar la organización tal como es podría ser absolutamente distinta entonces con calma fíjate qué es lo que hay que hacer y mantenés diálogo abierto para ver cómo habría que ir cambiando la estructura para adaptarse a la nueva situación que cambiaría con o sin pandemia y bueno hago una última pregunta ¿cómo se conciliaría la pandemia y estos cambios disruptivos con la necesidad de planificar para un juicio cierto? Bueno el que habla mucho sobre planes y habla bien es Missberg pero el que dijo la cosa más definitiva sobre los planes fue John Lennon cuando dijo los planes son eso que hacemos mientras nos sucede la vida él estaba haciendo planes cuando le metieron dos tiros los planes son indispensables aunque sea para saber de qué se apartó uno aunque sea para tener un mapa compartido pero después hay que hacer lo que sea necesario hacer entonces Missberg decía los planes tienen dos patas una pata no los planes la estrategia tienen dos patas una pata es el plan y otra pata es lo emergente él daba el ejemplo de su esposa que es alfarera decía mi esposa tiene una idea de lo que quiere hacer con la cerámica pero lo que va haciendo es lo que ella quiere hacer y lo que la cerámica le va permitiendo y una buena estrategia cuando San Martín terminó de cruzar los Andes quedó en Chacabuco mirando abajo tenía las tropas del general Maroto entonces le dijo Hinks general usted va por el camino más corto vaya despacio y le dijo a Soler Soler usted vaya por el otro flanco usted va a ir por el camino más largo apúrese por supuesto como no tenían celular y si hubieran tenido celular no habrían tenido cobertura y Hinks llegó antes y le empezaron a dar una paliza a sus tropas San Martín se dio cuenta que estaba sucediendo exactamente lo que él no quería que suceda entonces lo que hizo fue y estamos hablando de un hombre que había estado enfermo todo el viaje sacó su sable tomó la bandera no sé con qué mano agarró las riendas y se tiró cuesta abajo cuando él se tiró cuesta abajo los granaderos que estaban con él sacaron el sable y por suerte fueron atrás de él cuando llegaron las tropas de O'Higgins estaban retrocediendo no O'Higgins O'Higgins era un hombre muy valiente pero sus tropas retrocedían cuando vieron al jefe y para eso sirven los jefes cuando los jefes saben liderar yendo a enfrentar pegá la vuelta y ahí llegaron junto con los de Soler y ganaron las batallas ¿Eso estaba en el plan? No, no estaba en el plan San Martín no tenía pensado bajar a pelear él personalmente y tampoco creía que estuviera para el bronce pero pero ya no estaba para salir a pelear personalmente ya lo había hecho en San Lorenzo ya lo había hecho toda su vida desde los 12 años pero hizo falta entonces este es el tipo de actitud que tenemos que tener por un lado tener un plan pero por otro lado tener los ojos y los oídos y el corazón abiertos para poder reaccionar ante la realidad Bueno creo que ya estamos en tiempo bueno gracias inmensa muchísimas gracias por tu generosa participación por compartir este momento con nosotros para todos aquellos que estén interesados Ernesto nos envió la presentación así que si la visitan vía email se la podemos hacer llegar bueno y ya un aviso parroquial en el marco de las jornadas de la CID vamos a estar teniendo el panel de recursos humanos sobre carreras gestión de carrera individual donde nos van a acompañar investigadores de la universidad de Tandil de la UNICEF así que vamos a presentar tres investigaciones locales sobre carreras bueno muchas gracias no sé si Marcelo o Ernesto quieren decir algo una última cosa a ustedes gracias y estoy viendo acá un correo de María Belén que dice que fue alumna mía en el año 85 que me puedo agradecerle gracias a ustedes excelente recuerdo no nada más que agradecerles a todos los que participaron acá hay una chica clara que fue en el 82 dice y va a haber alguno antes vas a parecer más grande de lo que sos así que y ahí vamos por finalizar la reunión agradecerte a vos Ernesto a todos los participantes y de nuevo los esperamos en la semana de la investigación y para nosotros para la Universidad de San Martín una universidad del conurbano estamos más que satisfechos y contentos con la presencia de distintos docentes desde el ámbito público y privado que nos hacen pensar y repensar lo que viene así que gracias a todos muchas gracias a todo el equipo del área de investigación a Lucía a Leila a Mika que siempre están siendo soporte y que hace mucho más fácil la tarea que que me toca a mí que es muy pequeña gracias a todos gracias